Alábele Porque él habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar, que ahí está el Señor No, 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 a la distancia no Acércate al altar, que aquí está el Señor Si has venido a este culto, alábele Porque él habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto, alábele Porque él habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar, que ahí se encuentra Dios No, 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 a la distancia no Acércate al altar, que aquí está el Señor ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí mi Señor Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó. ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive, por los siglos de los siglos. Aleluya, tú eres el alba, tú eres la humega, es el principio y es el fin. Tú eres el alba, tú eres la humega, es el principio y es el fin. Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea. El es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea. El nombre más hermoso de toda la tierra, el nombre más hermoso de toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea. Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea. El nombre más hermoso de toda la tierra, el nombre más hermoso de toda la tierra. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Este avivamiento, este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá apagar. Manda fuego, santificanos Señor, manda fuego, santificanos Señor. No vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí la vida es Cristo. No vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser como la vanadearon, yo quiero reverdecer, yo quiero padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder, yo quiero padre querido, yo quiero padre querido, y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser, y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser, como la vanadearon, yo quiero reverdecer, yo quiero padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder, yo quiero padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder, yo quiero padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder, así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios así, 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 así se alaba Dios Esas palmas que se oigan fuerte, fuerte, fuerte Y a su nombre, y a su nombre gloria 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 Y a su nombre Vamos métete en el fuego Métete en el fuego Métete en el fuego Métete en el fuego La iglesia quiere fuego La iglesia pide fuego La iglesia quiere fuego La iglesia pide fuego Ay toca Nazareno, toca Llena Nazareno, llena Ay toca Nazareno, toca Llena Nazareno, llena Ay toca Nazareno, toca Llena Nazareno, llena Llena Nazareno, llena A su nombre Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostal Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Cuanto alaban al Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostal Derrama fuego Pentecostal Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder allá Oh, aleluya Y esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió Se prendió, se prendió Esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Se gozará, se gozará Se gozará, se gozará Gracias Espíritu Santo Gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo Gracias poder de Dios Amén 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 Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará, con poder y gloria nos levantará Esto está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía Esto está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará, con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema, siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema, siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Música 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 Vista está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está, y ahora vivo está, ahora vivo está Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama y en mano tu cuerpo con su poder Siete como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama y en mano tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, al cielo queremos Y fuego, fuego, al cielo queremos Y fuego, fuego, al cielo queremos Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria En victoria y en victoria En victoria y en victoria En victoria y en victoria Pedro y Juan subían juntos hacia el Templo de la Hermosa Pedro y Juan subían juntos hacia el Templo de la Hermosa El cojo una limosna pedía Más Pedro nada tenía El cojo una limosna tenía Más Pedro nada tenía Y en el nombre de Jesús El cojo se levantó Y en el nombre de Jesús El cojo se levantó Aquí está el pueblo de Dios Que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para donde vas Yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas Yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer 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 Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Señor llena mi vaso Del Espíritu Santo Señor llena mi vaso Del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso Para la honra del Señor Que yo quiero ser un vaso Para la honra del Señor Lléname, lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname, lléname Con tu poder Lleno quiero ser Señor En su viña a trabajar Lléname, lléname Lléname con su poder Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder Bautizado quiero ser En su viña a trabajar Bautízame, bautízame Bautízame con tu poder Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo está Venceré Vencerás Venceré Vencerás Venceremos en el nombre del Señor Esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús Donde mora Jesús mi Señor Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene en las nubes A su iglesia a levantar El que no se prepare Aquí se va a quedar Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Para los creyentes Que alaban al Señor Ya no hay tristeza Para los creyentes Que alaban al Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él, batalla no es batalla Si no viene la prueba, si no va la calumnia Batalla no es batalla, con Jesús yo iré Ganaré la batalla, con Jesús yo iré Ganaré la batalla, tú ganarás la batalla Yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla Yo ganaré la batalla Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó El diablo me tenía atado, pero Cristo me libertó El diablo me libertó, me libertó, me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo Del Evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo Del Evangelio es poder de Dios Y el poder de Dios Ya está aquí Y el poder de Dios Ya está aquí Que me llene Que me llene Que me llene A mí Que te llene Que te llene Que te llene Y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Y así, así, así se alaba a Dios Y en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí, sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Paseate en esta iglesia, y llénala de poder Paseate en esta iglesia, y llénala de poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer Y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad En la casa de Cornelio el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Y aquí en esta iglesia el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí, que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios ¿Y cómo le vas a hacer? 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 Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu, Señor Jesús Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Contente muy alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al señor Pedro Ramírez, de parte de su hijo, Eleazar Ramírez Juego, 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 Juego Fuego, fuego, queremos más Ese fuego se está derramando, el Espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para sanar, gloria sea a Él Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a Él Dio 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 Contente muy alere, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alere, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al señor Pedro Ramírez, de parte de su hijo, Eleazar Ramírez Fuego, fuego, queremos más Ese fuego se está derramando, el espíritu está gozando Ese fuego se está derramando, el espíritu está gozando Ese fuego se está derramando, el espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para sanar, gloria sea a Él Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a Él Siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo y seguiré confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida ha estado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente A su nombre Con gloria a Dios fuerte Aleluya Aleluya Oh, bendito tu nombre, señor Hay poder en tu palabra, Dios Bendice a tu pueblo, Padre, esta noche Poderoso Jesús, que adoramos Poderoso Jesús, que adoramos Me siento mi señor desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo y seguiré confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida has guardado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Oh, aleluya, señor, que adoramos Me siento, mi señor, desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo y seguiré confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida has guardado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente A su nombre ¡Un gloria a Dios fuerte! ¡Un gloria a Dios fuerte! Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo seguiré confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida has guardado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Dígale Es todo lo que traigo aquí a mi mente Oh, aleluya, señor, me adoramos Te siento, mi señor, desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo seguiré confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida has guardado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente A su nombre Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Espíritu Santo ve, y llena mi vida ahora Espíritu Santo ve, y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, solo para él Pueblo dale la libertad, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Música Música Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba, y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él Solo para Él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Aleluya, ¿quién vive? Denle fuertes palmas al Espíritu Santo Aleluya Cuando declaran victoria esta noche Declare victoria esta noche Levante esas manos en señal de victoria Usted ha venido quizás cargado, agobiado, desesperado Pero Dios te va a ayudar esta noche Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas si me ha dejado Pues inclina su oído Y Él oye tu oración Vamos, díselo Es bienaventurado El que confía en que Omar No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba es grande Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Díselo Díselo Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas si me ha dejado Pues inclina su oído Y Él oye tu oración Vamos, díselo Es bienaventurado El que confía en que Omar No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba es grande Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Y a su nombre Llegará para ti un nuevo día Iglesia Aleluya Dele palmas al Rey Iglesia Gracias Señor Ya de pasar la prueba Dios te va a dar victoria Mi hermano, mi hermana Dios no miente Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Iglesia de Dios Llegará para ti Un nuevo día Para ti Que has perdido La esperanza De llorar Tus ojos ya Están cansados Pero Dios Yo sé que no Te ha olvidado Vamos, díselo Paciente espera Paciente espera En Jehová Paciente espera En Jehová Pues los que esperan En Él Nunca serán Avergonzados Paciente espera En Jehová En Jehová La prueba La prueba Ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Y a su nombre A su pueblo Aleluya Siga adorando al Señor Siga bendiciendo Su nombre Esta preciosa noche Porque Él merece Que usted y yo Le adoremos Iglesia Aleluya Te adoramos Señor Te damos toda gloria Y toda honra Rey de Reyes Cuanto se goza Mi hermano Oh Dios mío Gracias Padre Por el gozo Señor Que has puesto En nuestros corazones Oh Dios Desde aquella noche En Él En verdad Le conocí Yo he sentido Una emoción Que no puedo Describir Es un don Maravilloso El sentirle A Él aquí Yo no pude Soportar Esas ganas De llorar Vamos Díselo Él es Jesús Y Él me Perdono Todos mis Pecados Ya borrado Son Él nos Quiere A todos Y sin Dios Audio Jungle Si has venido A este culto Alábale 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 Porque la habita En medio De la alabanza No, no, no A la distancia No Acércate al altar Que ahí está el Señor No, no, no A la distancia No Acércate al altar Que aquí está el Señor Si has venido A este culto Alábale Alábale Porque la habita En medio De la alabanza Si has venido A este culto Alábale Porque la habita En medio De la alabanza No, no, no A la distancia No Acércate al altar Que ahí se encuentra Dios No, no, no A la distancia No Acércate al altar Que aquí está el Señor ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Mi Señor Dígale Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios Puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios Puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya El es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá ¿Este avivamiento, este avivamiento, este avivamiento ¿Quién lo apagará? Nadie ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Con malabara de Arón Yo quiero reverdecer, yo como la vanadearon Yo quiero reverdecer, yo quiero padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder, yo quiero padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder, yo quiero padre querido Yo quiero padre querido Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Como la vara de Aarón yo quiero reverdecer Yo quiero un padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Esas palmas que se oigan fuerte, fuerte, fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre gloria Vamos, métete en el fuego, métete en el fuego, métete en el fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego Ahí toca Nazareno, toca, llena Nazareno, llena A su nombre Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego pentecostés Derrama fuego celestial, derrama fuego pentecostés Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Cuanto alaban el Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego pentecostés Derrama fuego pentecostés Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí Se siente, se siente el poder allá ¡Oh, aleluya! Y esta fiesta se prendió Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Se gozará, se gozará Se gozará, se gozará, se gozará Se gozará, se gozará, amén Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Dígale, gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Amén Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como llama Y siéntelo como llama Que no vivimos ¡No Dios nos levanta! Y yo no vivimos Y sin lo chairmos Y el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Y junto a todos los que realizaron Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Audio jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!